gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo en este bonito canal el día de hoy como ya podrán ver a mis espaldas me encuentro en pacto una parroca que está ubicada en el noroccidente de pichincha a unos 10 minutos de tulipe que ya lo visitamos donde fuimos a hacer panela que igual está un vídeo súper chévere te recomiendo que también lo vayas a ver entonces vamos a recorrer una piscina que me comentan que es increíble aquí que se puede decir la más concurrida por los turistas que vienen acá a esta parroquia y como pueden ver aquí algo sorprendente es que aquí la gente casi el 80% no utiliza mascarillas no utilizan aquí casi nada porque dicen que aquí utilizan lo que es el trago artesanal las puntas que eso los mantiene sanos gente pues este momento ya me encuentro aquí en el parque central como pueden ver está bien bien chévere decorado aquí todo así navideño si tenemos aquí un árbol justo en el centro del parque además tenemos lo que es aquí un trapiche artesanal lo que suele utilizar para lo que es la caña y mediante eso sacaban lo que es para hacer la panela bueno amigos pues después de el parque que se encuentra justo en la parte de atrás de la esquina pocos pasos nos encontramos aquí con esta calle que es súper comercial no encuentras desde comida hasta ropa encuentras de todo aquí en serie como ya se los mencioné al inicio del vídeo como pueden apreciar aquí la gente no utiliza mascarilla están totalmente unidas por eso siempre debemos estar con todas las medidas de seguridad nosotros somos los turistas que visitamos este lugar porque aquí están se puede decir tranquilos de cierto aspecto pero hay gente también que no sabe que estamos en pandemia entonces como pueden ver ahí nosotros si debemos cortar esto porque puede ser que un turista lo traiga pero ellos no como pueden ver aquí a mí de espalda me nos encontramos en la bonita iglesia de pacto que va acá esta iglesia tiene un estilo como decir familiar o sea como para venir acá y a los domingos a la gente que es devota y le gustan esas cosas entonces cheve de igual manera aquí tenemos lo que es la vista al parque central tenemos lo que es la la bonita decoración navideña bueno gente ya hemos llegado acá a este bonito lugar a este complejo donde nos recibe una bonita piscina bonita piscina y miren por afuera parece parecería que sólo es de esta casa y ya ahí es todo pero no la entrada es por ahí y seguimos con lo que es la desinfección de manos y si quieres desinfectarte bien también puedes ingerir lo que son las puntas de aquí artesanales del trago entonces con eso es lo que nos recibe miren por eso esto es lo que me refería cuando les mencionaba que la gente aquí utiliza mascarilla es por esto con el trago se desinfectan las manos y con el trago se desinfectan interiormente se purifican eso es lo que ellos tienen esa creencia no tenemos lo que son aquí artesanías piscinas de hostería comida inclusive tienen que hacen una limpia si no me equivoco algo así es amigos y miren qué bonito nada más este pasaje que tenemos aquí para poder bajar a lo que es la piscina miren qué bacán esto es algo así como cuando nos fuimos a Mindo a ese Santadeo Birding donde igual era así como un pasaje así súper súper bonito amigos vamos a ver qué hay en la parte de abajo chau bienvenidos a la cabaña mafagua mi nombre es Vitellia me dedico al turismo ancestral a la medicina natural bueno amigos en este momento estamos ingresando donde la señora Vitellia realiza lo que es trabajos con la medicina ancestral nos va a explicar un poco de lo que se trata bueno aquí es la sala donde hago las terapias que consiste en una limpia con el huevo luego viene un baño de hierbas luego viene un masaje de piedras de jade y luego viene consejos para la salud según la persona este tenga sus problemas de salud estas son las piedras con las que trabajo esta es una piedra de jade la medicina aplicaban nuestros ancestros en la época de los yumbas he rescatado de esas costumbres y y y Acá pasar por este puente amigos Inclusive tenemos ahí abajo otras turuchas Aquí se da bastantísimo eso Bastantísimo, bastantísimo Entonces tenemos una impresionante flora Una impresionante fauna Aquí podemos apreciar lo que es bastante Los colibrís O los que apreciamos en Mindo En este momento me encuentro Bajo el árbol Mahawa Que es el nombre de aquí De esta hostería De este complejo Entonces miren Es un árbol súper súper gigante Súper gigante O sea yo soy se puede decir una persona No tan alta pero sí Entonces miren Aquí empieza Y miren nada más este árbol Sumamente gigante Y lo que me comenta Es que este árbol Tiene adentro de lo que es cuarzo Tiene piedra Por ende este árbol es súper fuerte Entonces en la antigüedad Solían utilizar este árbol Para construir lo que son Las camas, los colchones Entonces es un árbol Sumamente emblemático Aquí en esta zona ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, he venido acá a Tulipe a comer Porque aquí la comida es algo súper súper rico Entonces aproveché estando aquí cerca A acercarme otra vez acá a Tulipe Para poder deleitarme de esa comida Que sólo aquí existe, que se puede deleitar Inclusive aquí tenemos una hermosa flora Como pueden ver, tenemos varios tipos de flora Tenemos de todo aquí, inclusive en ese árbol Que se encuentra en la parte de allá Tenemos lo que es puro, 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 puro limón Gente pues, así es como termina esta hermosa experiencia Recorriendo Pacto y sus alrededores Que hermosa experiencia Igual están súper súper bonito Alejarse un rato de toda la ciudad Como ya se los he mencionado en anteriores videos Y qué mejor lugar para hacer esta despedida Que Tulipe Entonces amigos, sin nada más que decir Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse Y no olviden que sólo se vive una vez ¡Suscríbete!